Vale, a ver, cogeré. Creo que... Vale, estamos on fire. Vale, vamos. Vale. 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 La partida. Bien curtida. La necesidad del planeta fue más que su capacidad de proveer. Así que fuimos más allá de la atmósfera. La nueva frontera ofrecía la promesa de un nuevo comienzo. Pero la distancia dio pie a un movimiento desvinculado del planeta al que llamamos hogar. Nuevas reglas, nuevas ambiciones, nuevos enemigos. El Frente de Defensa Colonial formó un ejército y se separó de la Tierra con sangre y violencia. No son revolucionarios. Quieren el poder absoluto. Asaltan colonias, toman recursos y controlan los territorios por la fuerza. Usan su flota para privarnos de las materias primas necesarias para sobrevivir. Quieren erradicar todo lo nacido en la Tierra. Hoy el SDF es una máquina de guerra, dirigida por militares. Si un líder reunió esa fuerza, se movilizarán para quitarnos nuestro hogar. Warlord, aquí es Caruno, a la espera de órdenes. Recibido, 1-1. El SDF ataca a una de nuestras instalaciones de armas. Creemos que es la fase de una operación con el nombre en clave Raya. El servicio de información sugiere que el objetivo que tienen es un prototipo de arma. El equipo debe extraerlo y prender fuego al lugar antes de que el SDF lo localice. Entendido, Warlord. Así lo haremos. ¡Un minuto! ¿Aliados? Las instalaciones son clandestinas. En cuanto obtengamos el arma, destruimos el lugar. ¡Comprobación de equipo! Sistemas LMA activadas. ¿Reglas de enfrentamiento? ¡Fuego a discreción! ¡Día libre! ¡Diez segundos! ¡Puerta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, me gusta. O sea, el ratón no rula. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! Sí, venga. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora sí, va. Es chungo, es chungo. Vale, un empiezo interesante La temperatura en la superficie es de 184 bajo cero Hay que moverse Reaper, los SCAR están sobre el terreno Recibido a 1-1 La entrada es una caída vertical para el norte Entendido, vamos allá Tenemos dos bancos ahí abajo Desciende y acaba con ellos ¿Y quién me tira? Muere No, no 9-90-3-2-1 Vamos a por el arma antes que ellos Abatido El punto de entrada está a 30 metros, sigamos adelante Reaper, estamos acercándonos al punto de entrada Cuidado, hemos encontrado bastante presencia del SDF A vuestra profundidad la imagen térmica no es muy buena Manteneos alerta Alto Hay centinelas en el tejado Wolf acaba con uno Nosotros vamos a por el resto Por uno Por uno Por uno A ver, por todo Yo de puta Vamos Chacho, menudo equipo de invierno Cuidado con el hueco Acaban de ejecutarlos El SDF quiere armas no prisioneros Blancos múltiples Usaremos buscadores Entendido Derecha despejada Separados Nuestra arma está en la cámara del arsenal Medio kilómetro arriba Eh, no puede ser Corta distancia Comprobad las miras Vale, corta ¿Habrán oído la detonación? Dalo por hecho Pues vamos a darles una bienvenida como es debido Reconocida seguridad de la U Bienvenidas a IMAX de Europa Aquí Madre mía Todo soldado Antigravedad Entendido Que era verdad Lo siento chicos Eliminados No hay que bajar Necesito apoyo en mi posición Atentos a las esquinas Ripper, estamos en IMAX de Vamos al arsenal Recibido Ojo que el SDF ya está casi dentro La operación Raya no puede triunfar Una vez asegurada el arma Puedo activar la secuencia de autodestrucción Entendido Contacto Contacto Al ataque Abarradito Abarradito No nos detengamos Manteneos alerta Esto no ha terminado Recha limpia Acrimilladlos Eliminados Uno, uno Nos hemos pasado de tiempo Y casi no nos queda combustible ¿Cuál es vuestra situación? Estamos junto al objetivo Extracción en seis minutos Corto El terminal está al otro lado Justo a tiempo Sybes Cárgatela Venga No se diga Despejado Premio Veo la cámara Ripper, estamos en el arsenal Procedemos a asegurar el arma Recibido Uno, uno El arma está en la cámara Cuando la aseguréis Iniciaré la secuencia de autodestrucción Venga El prototipo de EPSPAR Actívalo, Sybes Vamos a necesitarlo Aquí, Wolf Podero compacto La misma tecnología La operación Raya Iba tras esto Reaper Arma asegurada Solicito confirmación De la orden de autodestrucción Recibido Iniciando secuencia de autodestrucción Atención Se aproximan Más de 50 máquinas Las unidades de infantería Del SDF Pero pero yo creo que no hay aquí Entendido Nos vamos Estaremos ahí en 5 minutos El reloj corre Hay que moverse Atención Se ha recordado Todo el personal Al ataque A ver Es una mierda ¿Qué es esto? A ver Reaper Arma asegurada Solicito confirmación De la orden de autodestrucción Recibido Iniciando secuencia de autodestrucción Tiene pronto Atención Se aproximan Más de 50 máquinas Y unidades de infantería Ante la SDF Salid ya de ahí Entendido Nos vamos Estaremos ahí en 5 minutos El reloj corre Hay que moverse Atención Se ha activado La orden de su fió Todo el personal Al ataque Mierda Parc Tiempo Tiempo no ayuda ¡Suscríbete! 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 ¡Agarrado! Zas, en toda la boca. ¡Sí! ¡Necesito aire! Voy hacia ti. ¡No! 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 ¡Levátenlo! ¡Necesita aire! ¡No! ¡Recupere el resuello, soldado! ¿Cuántos han venido? Solo nosotros ¿Qué pasa con la aeronave que derribamos? Mis hombres necesitan un médico ¿Le preocupan sus hombres? ¡Hijo Buda! Ya no les pertenece Mátenlos Empezamos Te van a hacer un... ¿Qué es raya? Extraño La cámara del casco no va No hay contacto en 18 horas El SDF no ha exigido nada El SDF no exige nada nunca Invadieron nuestro territorio Ejecutaron a tres y derribaron a un piloto El equipo fue por armas clasificadas a unas instalaciones cerradas Es una ubicación clandestina ¿Quién dejó entrar al SDF en el espacio aéreo? Según el permiso de los acuerdos Todas las naciones pueden liberar... Señor Ese objetivo pedía una fuerza de asalto al completo No cuatro personas Teniente Reyes Le ruego que se comporte con diplomacia Y con otro tono Sí, señor ¿Quién más está al tanto? Ahora El mando estratégico Y usted Esto es un acto de agresión intencionado Deberíamos estar ahí fuera patrullando No aquí abajo lanzando confeti Las reglas prohíben las acciones definitivas en estas circunstancias ¿Entonces nos quedamos sentados viendo un desfile de la semana de la flota? Teniente Reyes No os equivoque Mi instinto Que va ligado al suyo Me dice que tenemos que atacar Pero no ¿Y a qué esperamos? Son políticos Reyes Capaces de limpiarle el culo al demonio con cualquier bandera si le sirve Para ellos La idea de montar una ofensiva es una molestia innecesaria Con guerra Los guerreros mandan Cuando estemos en guerra será muy tarde La duda es un agujero en la cabeza Nos lo repitió una y otra vez en la escuela de vuelo Buscar soluciones Responded Siempre aprendió rápido teniente El Stratcom conoce las quejas En este momento no se contempla el uso de la fuerza a nivel operativo Es la ley de la guerra hijo Gracias por el informe señor Almirante E3N en posición en la azotea Muchas gracias ¿Qué es E3N? Vaya a verlo usted Creo que quedará impresionado Puede irse Eres un poco bajito para ser soldado ¿Cuántos? Cuatro muertos ¿Europa? Ya estaban allí Saquearon el lugar Y los mataron Hijos de puta Lo de la flota es una... es absurdo Deberíamos estar patrullando a los Yakals El almirante opina lo mismo ¿Lo sabe Alder? Negativo Hoy la Retribution no es una nave de guerra, sino una carroza ¿Toda la flota aquí en Ginebra? No me gusta nada Lo mismo cada año, Salt Ah, nos perderemos la fiesta ¿Detrás de usted? Muy amable Sí, para verle el culo, ¿no? Cerdón Vamos, iremos por la ruta turística La verdad que el juego no pinta mal, pero bueno, vamos a ver Mejor no estar en esa lista Mejor no estar en esa lista Paz para los caídos A ver... ¿Dónde estará Sol? Ya podría partir mucho el culo La semana de la flota... BLEW La semana de la flota... Ahí está la Retribution. Hogar, dulce hogar. Solo llevas un día aquí, Sal. Prefiero la oscuridad espacial. Yo también. Reigns mencionó algo llamado E3L. ¿Sabes qué es? Negativo. Rain Man guarda muchos ases bajo esas mangas estrelladas. Viene a la ceremonia con nosotros. Asegúrate de que no te oiga llamarlo así. En su cara, al menos. A un lado. Por aquí, pendientes. Oh, eso sí, así. Ventajas del servicio. Hay que coger un avión. A continuación, el destructor de la bolsa de Eclipse. Eclipse es un destructor de clase turco con misiles guiados de DX y construido en Saitama, Javón. A la gente le encanta esto. Son relaciones públicas, Reyes. Es propaganda, Sal. Cuatro hombres muertos y estamos dando una fiesta. Tenemos las manos atadas. Desconecta un poco hoy, Reyes. Es una orden. No puedes darme órdenes. Tenemos el mismo rango. Te degradarán y seré tu supermería. Ahí se ha trabajado. ¿Qué narices es eso? Creo que este es E3N. Así es, señor. Suboficial de primera E3N. Humanoide táctico mejorado. Versión 3. No hay nada más. Y nada menos. Llámeme, Ethan. ¿Cuáles son tus órdenes? Estoy destinado en la red, con el Capitán Alder. ¿Puedes combatir? Totalmente. Un guerrero. Pareces capaz de arreglártelas tú mismo. Bueno, va a conseguir que me sonroje, señor. Apártate. Todavía puedo subir solo. Bienvenido, Almirante. Bien. Ahora que nos partemos, larguémoslo. Pastureo. Recibido, Almirante. Pastureo. Han mantenido el proyecto Ethan en la sombra, Almirante. Alder Rosario. Es el primer modelo listo para los trombos. Vamos a presentarlo en la ceremonia. ¿Sabe que tengo miedo escénico, señor? ¿Sentimientos, Ethan? Pues sí, Teniente. Sí. Llevo el cerebro de un granjero humano. Joder. ¿En serio? No. En absoluto. ¿Dicó, Teniente? Claro que no. Los ATIs hoy no paran. ¿No es así, Almirante? Mucho tráfico, liado. Siempre alerta, Teniente. ¿Conoces los sistemas de interceptación aérea? El escudo de hierro de la Tierra. Es increíble. Vengeance, aquí Raven-6. Estamos en aproximación. Recibido, 6. La Vengeance espera su llegada. Almirante. ¿Qué pasa, Ethan? Los cañones ATIs. Parece que apuntan a la flota. ¡Me asaltan! ¡Piloto herido! ¡Yo me cago! ¡Por la cara! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Imposible! ¡No puedo controlarla! ¡Instructores del STF! ¡Atención! Disparos en la torre de control de los ATIs. ¡Repito, disparos en la torre! ¡Esto no es un simulacro! ¡Desvíen los recursos disponibles y desviérenlos! ¡Preparados para el impacto! ¡Resistir! No comence. ¡Señor! ¡Cállate! ¡Ven! ¡Estoy bien! ¡Están disparando aquí! ¡No, don Vito! ¡Toma! ¡Poca esto! ¡Muchas personas! ¡Me están disparando! ¡Todo! ¡Oh! ¡Ay, que banco! Por lo peor me había quedado ese tiro en toda la boca. Repitamos la jugada. La parte de negros debe de ser caliente El SDF está usando nuestros cañones ATIS para destruir la flota Bueno, repetimos la jugada Estoy bien Están disparando a cibiles Toma, coja esto Arriba, tenemos que movernos Están disparando a gente inocente El SDF está usando nuestros cañones ATIS para destruir la flota Tenemos que ir a la zorra y recuperar el control de los cañones Control, como es que una mierda Soldadito Si, yo me ocupo Están disparando a los cañones ATIS para destruir la flota De esas casas, a las doce Cuidado a los otros No me voy a joder, no me voy a cobrar No me voy a recargar Hostia, como se mueve, tío Arriba, al primer piso Entendido Ve delante, reyes Yo os cubro Corredor Corredor Despejado Todo despejado Prefiero esto Recibido De izquierda despejado A todos los SCAR Aquí, uno, uno, me recibís Han debido de dañar las comunicaciones El SDF se dirige a la torre Despliegan tropas Hay que recuperar el control de los ATIS Es lo único que importa ahora Las armas no bastarán Necesitamos armas Toma Config granadas del transporte Bien pensado Me gusta No me he aumentado la nada A ver Tío Esto es el colmo, tronco A ver A las once 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 Ivo junto a la pared de tierra Movimiento Camino Se ven No se duerme Se duerme Sí, yo me ocupo Granada lanzada A los casos Despejado Es un rato No el policía Bien sentido ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eliminadlos! ¡Toma el piche, usted perra! ¡Enamigos! ¡Puerta! ¡A la una! ¡No has alcanzo! Verás que te metes en medio puta. ¡Pff! ¡Están atacando a civiles! ¡Pues horrible! ¡Ya he tirado un arma! ¡Busquen refugio! ¡Vamos! ¡Están despegando refuerzos! ¡Eliminadlo! ¡Más los atletas! ¡Hasta la cara, Alcá! ¡Enemigos al norte! ¡Coño! ¡Comedio! ¡Hasta la cara! ¡No estaba mal! ¡Otro! ¡Putos! ¡Ca lo todo! ¡Pero! ¡Que piso! ¡Primer piso! ¡Al norte! ¡Chopá! ¡Pero! ¡No estaba mal! ¡Otro! Contacto enemigo Es que el daño Está muy bien Que no me bloquees Junto a la cafetería Venga Etra Deberíamos estar acercándonos a la torre Puta Hay civiles por todas partes, cuidado al disparar ¿Por qué atacan a los civiles? No lo sé Ethan Los cañones ATIS Siguen disparando a nuestra flota Una forma de salvar la ciudad Es acceder a la torre de control ¡Me han dado la endurance! ¡Cuidado! ¡A la derecha! ¡A la derecha! Vale, le caigo ¿Hacia dónde vamos? ¡Por la calle! ¡Disparad! ¡Eh! ¡Springmen! ¡Por las escaleras! ¡No, tío! ¡Está siendo dura esta, eh! ¡Por las escaleras! ¡No, tío! ¡Está siendo dura esta, eh! ¡Ay, me da la risa! ¡Pasa! 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 ¡Venga! ¡Pasa! ¡Venga! ¡Pasa! ¡Ganada! ¡Contacto enemigo! ¡Primer piso! ¡Pasaens alす��! ¡Cantitoossipo! 20 metros ¡Eso no que caja malo! ¡Competivo a tiro! ¡Oops! ¡Por perí! ¡Gracias! ¿Esto qué es? ¡Podemos sortear la pared, señor! ¡Por aquí, Teniente! ¡Venga, arrancamos el cable! ¡Esa es la nueva! ¡Adiós! ¡Agrupaos! ¡No os separéis! ¡Delante! ¡Láganos de aquí! ¡Sí, señor! ¡Civiles al frente! ¡Alto el fuego! ¿Está bien? ¡Vaya a un lugar seguro! ¡No está en la calle! ¡Vaya a un lugar seguro! ¡Este he visto cosas! ¡Inquierda! ¡Por las escaleras! ¿Oís eso? ¿Se aproxima algo? Sí, algo gordo. ¡Joder! ¡Aquí! 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 ¡Cuidado! ¡Aquí! ¡No había batería! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Las granadas serán más efectivas contra los bots! ¡Los seis! ¡Tras esas cajas! ¡A las doce! ¡Uno menos! ¡Los atracan! ¡Los atracan! ¡Los atracan! ¡Los atracan! ¡A por ellos! ¡Uno menos! ¡Ah! ¡Yo creo que estoy detrás de la Gold Rush! ¡Hace que pasa! ¡Ah, sí! ¡Ethan, eres un pencos! ¡Huey! ¡No! ¡Tío! ¡Amenaza es justo delante! Tendría que haberle bajado la... ¡Amenaza es justo delante! ¡Amenaza es justo delante! ¡Amenaza es justo delante! ¡Amenaza es justo delante! Esta vez no me la pegas Esas son las coberturas lo más que pueda La karma es la Vector ¡Amenaza la vida! Bye bye ¡Amenaza es justo! ¡No! 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 El SDF lleva años intentando hacerse con el control, Izan. Sabían que toda nuestra flota estaría aquí. Hay movimiento dentro. Rayas, examina esa puerta. Yo iré detrás de mí. Sí. A mí que están. Ah, que se callen. ¡Veo a uno! ¡Veo a uno! ¡Veo a uno! ¿Podéis entrar? Gracias. Estás bien, ¿no? ¡Viva! ¡Se está detrás! ¡Mucho cuidado! ¡No esperamos ahí! ¡Veo a caer! A ver, yo sé que es un ron, pero... ¡Mantad el ron, rey! ¡Mantad! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Tome esto! ¿Qué es esto? ¡Un módulo de pirateo! ¡Permite usurpar la vista de un bot! ¡Bien! ¡Estoy dentro! ¡Ahora control el bot para arreglar! ¡Deprisa, teniente! ¡Buen trabajo! ¡Estupendo dispositivo! ¡Quédeselo! ¡Atención! ¡Atención! ¡Los equipos Gould no pueden avanzar! ¡Necesitamos contención inmediata! ¡Pipset! ¡Aquí Pez Gordo! ¿Se reciben? ¡Alto y claro! ¡Adelante! ¡Necesito que su nave dispare a la torre para cubrir a las fuerzas terrestres! ¡Entendido! ¡Permiso para atacar! ¡Fuerzas de los datos! ¡Somos aliados! ¡No disparen! ¡Aquí Pez Reyes indica a su Juggles que revolucionen fuego de aboyo! ¡Entendido, señor! ¡Un médico! Retribution, aquí 1-1 ¡Adelante, 1-1! ¡Gator, necesito a Scar 3 en el aire como apoyo! ¡Indicaciones de ataque a continuación! ¡Entendido, teniente! ¡Tiempo es de arranco un minuto! ¡Bedgordo a Cole! ¡Naves de contención en camino! ¡Cuando ataquen, tomaremos la colina! ¡Recibido, Medgordo! ¡Cole en posición! ¡Echipse! ¡Fuerza de tenacia! ¡Vamos a la torre! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡EPFELS�dad!!! Fuera del alcance. ¡No se detengan! ¡Aaaa... Jamanco... ¿Vale? No se va a poner muy bien Iborg Uy, lo que tiene que hacer ¡Jajajaja! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Uff, menuda vista, Kidnail! ¿Estás en vivo? No... ¡Nos seguimos, teniente! Sargento. Aquí, 3-1, esperando marca. Solicito fuego de apoyo. Blanco marcado. Blanco fijado. Allá vamos. Voy a disparar. ¡Buena puntería, 3-1! ¡Tengo recibido, intento zafarme de varios enemigos! ¡Nos tienen movilizados! ¡No podemos avanzar! ¡En la aeronave, eso! ¡Se acercó para el mirallero! ¡A la una! 3-1, en posición, y disponible. Aquí, 3-1, no esperando marca. ¡No hay dos a bordo! ¡3-1, blanco marcado! ¡Encendido! ¡Cuidado! ¡Aventaña! ¡Fuego, fuego! ¡Qué constos! ¡Resultado óptimo, 3-1! ¡Resiguido, nos retiramos! ¡Use el módulo! ¡Puede detonar el transporte! ¡Entendido! ¡Mirateando! ¡Auto, destruy! ¡Resuma en posición, y disponible! ¡Aquí, resumo, esperando, marcado! ¡Bate confirmada! ¡Blanco destruido! ¡Solicito fuego de apoyo! ¡Blanco marcado! ¡Recibido! ¡Blanco fijado! ¡Allá vamos! ¡Seguid avanzando! ¡La torre está en lo alto de la colina! ¡Voy a disparar! ¡Gol 2-4! ¡Te necesito en el flanco izquierdo! ¡2-6 por el derecho! ¡He recibido! ¡Intento zafarme de varios enemigos! ¡Me voy! Siempre repiten lo mismo. ¡Aquí, no lo pito! ¡Equipo Gold, informe! ¡What?! ¡Aquí, no lo sé! ¡Estamos en posición! ¡Era, estoy pegando, patrón! ¡Vamos acertando! ¡El oreja, a un robot no te acerque nunca! ¡Equipo Gold, informe! ¡Nos voy a apreciar! ¡Aquí, no lo sé! ¡Estamos en posición! ¡Bien! ¡Vamos a la obra! ¡Lo he puesto al tiro! ¡Vamos! A ver, dónde están los aliados ¡Viene aquí, guapo! Ametrallar, ¿eh? Está bien Un otro Resultado óptimo, 3-1 Bueno no se ve a si laman lo que eche. ¡Sí! ¡Qué mal. Contacto a las 7. ¡Ya no lo veo!